Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Y aunque usted haya manifestado su postura al respecto de este caso, quiero yo preguntarle si éticamente es sostenible que la ministra Yasmín siga siendo parte del Poder Judicial de este país. Mire, hay una campaña, no sólo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Robó, que es un gran ingeniero, un profesional. El señor Robó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México. Es uno de los mejores ingenieros del mundo. Tal vez recuerden a Robó por comentarios como Los aviones no se pueden chocar, no pueden chocar, automáticamente se repelen. O por accidentes como este. O por ser quien hizo el proyecto vial y los estudios de impacto de los segundos pisos cuando Andrés era jefe de gobierno, ganando millones por asignación directa, cosa que Andy negó. Contesta sin chistes, sin payasadas, ¿sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno, a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170 millones de pesos. ¿Contesta sí o no? No tiene sentido lo que planteas, te digo que no, yo no soy corrupto, a mí me pueden llamar. ¿Dices que no es cierto? No. Cosa que mismo Riobo aceptó posteriormente, diciendo que fue para proteger los diseños. Sí, cómo no. También fue quien convenció a Andrés de abandonar Texcoco al perder la licitación para construir las pistas y lo metieron al comité técnico para rehabilitar la línea 12 del metro. Todavía el año pasado recibió, nuevamente por asignación directa, dos contratos en Ciudad de México. Además de poner a su esposa, la ministra pirata en la Suprema Corte. Andy premia singularmente bien a algunas personas, no importan los conflictos de interés o violar la ley, siempre y cuando sean sus amigos. Da pena ajena el que actúen así. Y desde luego que hay una campaña en contra de la maestra Yasmín y en contra de nosotros. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuencias. Pero nosotros estamos acostumbrados al debate, no vamos a someternos y más si no hay argumentos y no hay razón. Y dicen, ah, por cuestiones morales, si a esas vamos, con otra frase bíblica, respondería al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Las mismas autoridades de la UNAM y todos los conservadores estos, corruptos. ¿Qué autoridad moral tiene Claudio Gonsález? ¿O quienes se dedicaron a saquear al país? ¿O quienes le aplaudían? ¿Al García Luna? ¿O que recibían dinero del gobierno para quemarle incienso al presidente en turno? ¿Dónde está la autoridad moral? Y que ya no sigan manchando el nombre de nuestra universidad por su politiquería. Además, ¿qué no se debe de defender la autonomía? No, va a tener la fuerza moral, jurídica, política. La UNAM para decir, presento una denuncia porque de acuerdo a las investigaciones y de conformidad con las normas, hubo un plagio y esto amerita la cancelación de un título. No le va a poder decir eso al Ministerio Público, a la Fiscalía General. ¿Qué quiere que la SED le saque las castañas del fuego? ¿Y la autonomía? ¿Dónde está? Que la hagan valer, que ya se metieron a fondo, que no se laven las manos como Poncio Pilato. Espíjate que sabes.